Las noticias al momento, aquí las puedes disfrutar, todo lo que causa en la Huasteca tiene la veracidad. ¿Qué tal amigos de Causa en la Huasteca? Estamos transmitiendo completamente en vivo, desde el lugar de los hechos. Sujeto a bordo de su camioneta en completo estado de veridad, rompe el cercado de los campos del rastro y se mete a hacer trompos. Vecinos que se percataron de esta situación reportaron ante el número de emergencia, por lo que autoridades acudieron a este lugar, pero únicamente encontraron dos destrozos. Posteriormente, el mismo sujeto provocó un percance sobre la calle 5 de Febrero en la colonia La Reforma. Ahí fue donde encontraron la unidad, por lo que los elementos de tránsito la resguardaron, así como los automóviles a los cuales se había impactado, para que el responsable pague por los daños. Tres sujetos a bordo de dos motocicletas asaltaron a un taxista. Esto fue la noche del pasado martes, sobre la calle Democracia, en la colonia Barro Rural. El ruletero reportó de manera inmediata ante el número de emergencia, por lo que elementos de la policía municipal acudieron a este lugar para tomar conocimiento. Al llegar, se entrevistaron con el taxista, el cual manejaba la unidad de alquiler, marcada con el número económico 441. Posteriormente, los elementos policíacos lo invitaron a interponer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía para que se inicien con las investigaciones. Conductor causa daños a patrulla de tránsito municipal y agredió de igual forma los elementos. Los oficiales de vialidad recibieron el reporte de un sujeto que manejaba presuntamente en estado de ebriedad y de manera temeraria. Este fue localizado a la altura de Bodega Horrera y perseguido hasta su vivienda en la calle Brasil, en la colonia Platanal. Al llegar a la vivienda, este se comportó de manera prepotente y comenzó a tirarle piedras a los elementos, por lo que estos estarán procediendo legalmente en contra de dicho sujeto. Y de igual forma, los elementos de la policía municipal acudieron a este lugar para tomar conocimiento.